Señoras y señores, vamos a recibir un aplauso orgulloso a quien todavía, hasta este momento, es la reina nacional de la primavera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Santa Rosa. Gracias. Gracias. Señorita Elegancia. Señorita Elegancia. Eres tú. Guiatravena. Guiatravena. Guiatraveya. Y cerramos esta última ronda de premios, modelo Teleto, la modelo Riqueli, el título de la mejor modelo del certamen inglés, se va lejos, fíjate. Y queda un último premio, que es a la mejor modelo de pasarela. Este premio, la mejor modelo de pasarela es la representante de Saca Teletes. ¡Gracias! Gracias, Keli. Gracias, Germán. Gracias, Maylotes. Gracias, Sainte Sibial, Canola, Oliva, Majís y Soya. Gracias, Germán Cometrix. Gracias a Nuestro Mundo. Gracias, Artical Futura Hotel. A la Municipalidad de San José de Prólogo, gracias. Santa Catarina de Lula, igual gracias. Y por supuesto, infinitas gracias, a nuestro diario, y al día. Vamos a despedir a nuestras candidatas del escenario por un momento. Con un fuerte aplauso despedimos a las señoritas que aspiran al título de regla nacional de la primavera. Recuerden, amigos y amigas. Recuerden, por favor. Recuerden, por favor. Gracias, Presidente. Vamos. Para representantes de... chica del arco y de mi nombre la lista Pente invito a la señorita el progreso le va a dar a la señorita representante Guatemala señorita Santa Rosa y el último nombre de la lista es señorita Santa de Andrés y ahora procederé a abrir el meredicto para conocer el orden final princesa de la tierra es el progreso y este título es para la princesa del agua la princesa del agua en esta edición es la representante de la princesa del aire la princesa del aire es chica del arco chica del arco Quiero recordarle con todo pleno y respeto al distinguido público que el jurado platicador que nos ha acompañado, segurado que sea de esto y que esta noche de domingo o tarde noche de domingo nuestros amigos o simple y sencillamente descansar en casa por venir a compartir con ustedes así que jurado platicador reciba el respeto y el aplauso del público presente esta noche en el Conservatorio Nacional de Concija y el pedido final de esta noche voy a pedir a las dos señoritas, a quienes aún no hayan dado por favor, dan un paso al frente ¡Santa Rosa! ¡Santa Rosa! ¡Gracias a todos y a todas por haber venido! ¡Gracias por apoyar estos eventos de belleza! ¡Gracias a todos y a todas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!